En exclusiva, nuestro equipo de Chisme en Vivo está en la Ciudad de México, donde encontramos que en estos momentos se encuentra la señorita Laura negociando o escondiéndose como una ratita para ir a dar con todo y sus zapatitos Chanel al santo bote. Pero vamos a recordar qué tipo de persona es Laura Bozzo y por qué está Javier en este problema. El problema empezó aquí en Estados Unidos, se le negó la visa porque fue una persona no grata. ¿Y qué pasó en el Perú? Tres años presa por una causa que tiene que ver con el jefe de inteligencia del Perú en aquel momento. El señor Montesino, usted sabe la historia, Telemundo la tuvo contratada desde la cárcel hasta que se terminó, se despidió, se quedó en la calle y México la recibió. Llegó sin auto, sin casa, sin trabajo, sin dinero y Roberto Romagnoli, el argentino de Azteca, la recogió y le dieron un contrato de 100 mil dólares. Ahí empezó a hacer dinero a lo loco Laura Bozzo en México que le da una tercera oportunidad. No una segunda, una tercera oportunidad. Ahora, nosotros le dirigimos aquí una investigación que sacamos aquí en Chisme en Vivo y en Chisme en Olay que fue hace 11 meses. Nosotros encontramos en México, porque lo tenían de una manera legal escondido para que no se amparara, que ella debía 14 millones de pesos. Y vamos a recordarlo. La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella de defraudación fiscal en contra de Laura Cecilia Bozzo Rotondo. ¡No! Por un monto de 14 millones de pesos. Actualmente la carpeta de investigación se encuentra en trámites y será el Ministerio Público de la Federación quien determine si hay efecto de delito o no. Evadió Laura Bozzo 14 millones de pesos en impuestos. Si lo comprueban será un terrible lío para ella y ya su carpeta tiene el número de expediente. Bueno, esto fue hace un año exactamente. Faltan días para cumplir el año y hoy es una realidad. Por la misma investigación, no es otra. Es esta defraudación donde a Laura se la acusa de ser depositaria infiel. Ahí está el titular, Elisa, en todos los portales del mundo. ¿Qué es lo que hizo? Que como no tenía supuestamente dinero para pagar los impuestos, porque obviamente ella pone, como le hemos informado aquí, todo a nombre de las hijas. Y que era muy desprolija y que sus contadores se equivocaron. Esa fue la excusa que utilizó cuando tuvo el primer problema de impuestos. Vamos a recordar lo que fue en el 2012, pero este es un caso nuevo del 2018. Entonces, ¿qué sucede? Le dicen a la señorita Laura, bueno, deje algo en garantía que va a pagar. Deja una casa, un bien inmueble. ¿Y qué hace la muy tramposa? Hace tres meses lo vende. Lo vende. Solo queda un departamento en Acapulco a nombre de la hija y no tiene ningún domicilio en México. También esto es una causa de defraudación para el SAT, para el AIR mexicano. Entonces, ahora, como no tiene además domicilio, está recluida en un hotel. Televisa la estuvo buscando, porque es empleada de Televisa todavía. La estuvo buscando y no la encontraban. La encontró nuestro reportero Enrique de la Rosa en exclusiva, único medio, en Camino Real. Enrique, estás ahí. ¿Cómo va la cosa, Enrique? Así es, Elisa Seriani. Aquí estamos en un hotel al sur de la Ciudad de México, donde supuestamente está resguardada Laura Bozzo, seguramente planeando la estrategia para evitar ir a la cárcel. Tiene solamente unas cuantas horas para presentarse en el reclusorio de Santiago de Almoloya de Juárez. De lo contrario, la fuerza pública podría venir por ella. Ella tiene una deuda de casi 14 millones de pesos con Hacienda, que datan desde el 2012. Y en el 2018 le confiscan un departamento por valor de 12 millones de pesos, mismo que acaba de vender. Es por eso que es requerida por el fisco, porque tiene que responder por esa deuda que tiene. No hay manera de comunicarse con Laura Bozzo, no contesta el celular. Supuestamente está aquí, por eso es que estamos aquí, esperando ver si sale y va al reclusorio a responder como es requerida. En cuanto nosotros tengamos información, se las hacemos llegar de inmediato. No nos movemos de aquí hasta saber qué es lo que está pasando alrededor de Laura Bozzo. Gracias, Enrique. Excelente cobertura. Ahí vamos a estar pendiente. Cualquier breaking news aquí en Estrella, por si pasa algo. Y fuimos el único medio, sí, que pudimos llegar ahí donde se encuentra. ¿Qué estará? Negociando. ¿Qué pasa en el hotel? Hay un... está siendo cercado desde temprano el hotel Camino Real de Polanco con vallas de seguridad. Puede ser para que, si la van a ir a buscar, que pueda entrar el personal de policía. Miren estas imágenes, ¿eh? Aquí todo esto es exclusivo, que es lo que nosotros estamos investigando. Como dijo Javier, creemos que lo está haciendo ella para no verse avergonzada y no haya imágenes de la prensa. O no la agarren los chacaleos, Elisa, los periodistas. Exactamente. Puede ser. Cuando sea tomada presa con todo y sus zapatos, Dolce, Gabbana. Ahora, Elisa, sabemos que en el pasado movilizó un helicóptero del gobierno para hacer un show de ir a rescatar en las inundaciones a los mexicanos y eso fue un zafarrancho. ¿Qué poder tiene Laura Bozzo para hacer esto en un hotel así como Camino Real? ¿Y qué poder ha perdido Laura Bozzo? Recordemos que murió su productora ejecutiva, Magda Rodríguez, que la deja sin poder en Televisa. Y dejó parada porque ni casa tiene, está viviendo en casa de Magda. De Magda, el departamento que dejó Magda cuando murió. Ahora, ella perdió un gran protector. Jaime Camil, padre. Tenemos imágenes nosotros de Laura volando en el jet privado del papá de Jaime Camil con la amante del papá de Jaime Camil. O sea, no con la mamá de Jaime Camil, imagínense ustedes. O sea, ella era protectora del amante de Jaime Camil que murió. O sea que Laura perdió mucho poder. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!